bienvenidos a todo gaming 779 y aquí en este vídeo les voy a traer 3 juegos de Castlevania hechos por los fans como pueden ver ahí en el título el primero de ellos es Castlevania Legacy of Drácula y aquí como pueden ver podemos elegir a varios personajes Jonathan Morris, Richard Belmont, Simon Belmont, Trevor Belmont y Alucard yo aquí voy a empezar con Simon Belmont pero bueno el juego está completo está gráficamente aceptable muy buen sonido en las músicas como siempre al más puro estilo de Castlevania a los clásicos y bueno espero que lo disfruten más adelante en el vídeo les traigo Castlevania The Card of Chronicles 1 y luego el Chronicle 2 también son juegos de Castlevania hechos por los fans son bastante populares en cierta comodidad y espero que lo disfruten también estoy armando otro vídeo de este estilo de sagas muy conocidas en los que los fans han elaborado varios juegos y yo se los voy a estar trayendo al canal entonces espero que disfruten del gameplay regálenme un like y si no están suscritos al canal pueden hacerlo con mucho gusto ahora sí, hasta luego ahora sí, hasta luego ahora sí, hasta luego y ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!